y justamente esto es lo que contiene la mayor parte de la investigación que realizamos en el centro de estudios espinoza iglesias en donde vamos viendo cómo las generaciones van avanzando a veces desafortunadamente retrocediendo en cuestiones como su esperanza de vida su nivel de escolaridad la ocupación que realizan o los recursos económicos con los que cuentan y generalmente hacemos esto pues rastreando la memoria de cada una de las generaciones respecto a lo que vivieron cuando estaban con sus padres y haciendo la comparación de las condiciones actuales con las que vivieron sobre todo alrededor de los 14 años esto nos da un panorama pues de qué tanto avanza o a veces retrocede la sociedad mexicana en ámbitos que son muy importantes para el bienestar en general para el progreso para el desarrollo